Hola amigos de Ucacha Pesca Deportiva Bueno, hoy estamos de nuevo acá en el club La Delvesia Canals Otra vez otra jornada de pesca Haciendo la pesca del pejerrey Así que bueno, ya estamos ahorrando la jornada Con este imponente atardecer acá en esta laguna Que es un espectáculo Allá se ve allá Se ven ya que saltan los peces Y bueno, está espectacular Bueno, bueno, está venido una linda jornada Muy buena pesca Llegamos ayer a la tarde Y ahí ya estamos teniendo un pique Ahí tenemos un pique, ahí tenemos un pique Para cerrar el día Tenemos un pique Sí, hay algo, hay algo, ahí viene Para cerrar el día Muy buena la pesca del pejerrey Viene algo ahí me parece Sí, sí Sí, ahí viene Uro No No, se escapó Bueno Tuvimos linda, linda pesca del pejerrey Salieron bastantes Muchos pejerrey chiquitos Es más, acá en este lugar, acá Ya van a ver Acá donde se ven estas gomas Acá Con este Rompeola Eh Bueno, tiramos con la mojarrera ahí Ahí Con A 20, 30 centímetros de profundidad Y sacábamos pejerrey Sacamos chiquitos Que devolvimos Y sacamos Algunos lindos De tamaño medio Eh Muy, muy buena la pesca Rompía el viento en esta costa Ayer me habían dicho Que Bueno Que Que de este lado se había pescado bien Así que nosotros Vinimos ayer y Paramos acá Ahí Ahí están las piezas Para Tienen Tres piezas para alquilar Cobran 200 pesos Por persona Por día Eh Bueno Tienen 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 Cucheta Tienen Los colchones No No Que se yo Bueno No No Lindo el lugar Linda la Linda la comodidad Y todo Pero si uno quiere Tienen que tener Esa ropa de cama Y todas esas cosas Tiene bueno La luz eléctrica Y bueno Todas las comodidades Eh Muy buena la atención En el club Está saliendo 500 En el mes de abril Desde que arrancó Estamos viniendo Para acá Habíamos ido a otro lugar Pero no hemos tenido La pesca esperada Que se quisiera dar Más de todo Para el que viene A pescar de costa Esto es lo que hay que decir Allá Todo eso Todo eso que se ve Ahí Es costa Costa toda Cementada Todo eso Más muelles Que entran Adentro de la laguna Más esta costa Acá Y más allá Tenemos más costa Todavía Que tiene Todo muy bien Acomodado Con todas las comodidades Con asiento Lo de todo Si tiene Si uno se queda Tiene iluminación De noche Esto anoche Estaban todas Las luces prendidas Y uno Tiraba a 20 30 metros Se veían las boyas Así que Quiere pescar de noche Un rato Uno puede No hay problema Y Lo único que Cuando arranca la noche Empieza el El moncholo Y no No se puede pescar Así que Ahí directamente Hay que dejar Y levantar las cañas Porque Te descarnas mucho Te come toda la mojarra Y mañana Esta mañana Hoy en la mañana Arrancamos las 7 7 y algo Ya estábamos levantados Y empezamos Y empezamos a pescar Y Ya después de las 7 Que empezó A aflojar Un poquito El frío Ya empezó A ser firme El pique De pejerrey Y bueno Hasta pasado El mediodía Se pescó bien Ya después Se levantó Viento Y aflojó Un poco Pero Pero lindo 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 Linda Jornada De pesca Y bueno Ya lo van a ver En todos los videitos Que va Que En el video Que vamos a subir Ya vamos a ver Hay Bastante Capturas Bueno Hemos devuelto Muchos pejerrey Chiquitos Hay muchos Pejerrey Chiquitos Y eso quiere decir Que la lagunda Está bien Y que tiene Mucha población Y bueno Hoy se vieron Que entraron Bastante Lanchas Entran 2 o 3 lanchas Van allá Al fondo De todo Allá Se hace buena Pesca El pejerrey Grande Así que bueno Pero para el que Quiere venir A pescar De costa Tiene todas Las comunidades Hoy allá Hasta aquella parte Hay más de 100 personas Fácilmente Pescando Toda la costa Esa Es un espectáculo Más Es una de las otras veces Que tuvimos nosotros Tuvimos en otra punta Pero como nosotros Alquilamos acá Los quedamos acá Así que bueno Un saludo para todos Y bueno Espero que les guste el video Denle like Comenten Y suscríbanse en el canal Los vemos Chau chau Pejerrey Con mojarrera Están saliendo Con mojarra Y A unos 30 centímetros Más o menos 40 Están Acá Ahí De las gomas Esa Ahí nomás Están comiendo Ahí nomás Las pejerrey Con lombriz Ya van Tres así Como ese Pejerrey Con balancín El pescador No pesca No miércoles El del canal No pesca No miércoles Bueno Mira Mira donde se enganchó Se enganchó Robado Ahí Se las vamos Filetear Pero esto es Una Una mojarrita Un mojarrón Grande Tierra Tierra Ahí adentro Mojarrón ¿Quieres Un mojarrón? Sí Están saliendo Muchos Chiquititos Ahora Este se enganchó El ojito Pero No se lo estimo Mucho Chiquitito El ojito El ojito Bueno Vamos a devolver Este chiquitito Se saca Puro Medianito Y el chiquitito Que lo saca Como mojarrón Lo vamos a devolver No se acererá No se acererá Súmplen No se acererá No se acererá ¿Nos acererá? No se acererá ¿No? No se acererá y me parecía que era mucho era un pejerrey muy grande bueno, estábamos pagando el pejerrey con los mojadarreras chiquitito, a este lo damos de volver salen con la mojadarrera acá nada más mira, hay camadrones muertos, ¿lo ve? es el que se arriman a comer ¿lo ve? oigo, estaba un poquito medio de viluchón estuvimos un poquito fuera del agua pero ya se va a recuperar ¿no? 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 ¿no?